El equipo de Bobby Fernández Racing presenta en la fecha número 2 de la Copa Notiauto 2017 Roberto Fernández, Alejandro Aguilar, Javier Campos, peleando por los mejores puestos de la categoría Super Turismo Síguelos en el Autódromo Morisa Solana este próximo 11 de Marzo en Pachuquilla Hidalgo Te esperamos Chau!